Noticias Edición Central, como siempre, esperando que se encuentren muy bien antes de iniciar con la jornada informativa y jueves 13 de julio. Les recuerdo, como siempre, que nos pueden ver en todo el Perú a través de Movistar TV Canal 553 y Claro TV Canal 29. Vamos a iniciar esta jornada informativa hablando sobre algo bastante lamentable, pero también preocupante y hasta cierto punto indignante, como lo veníamos comentando con respecto a estos dos bebés, a los gemelos que nacieron sin vida. Lamentablemente, el día de ayer, la madre que se encontraba en coma también ha fallecido y pues el viudo queda también a cargo de su pequeño hijo de 7 años. Vamos a verlo. Tras perder a sus gemelos, según Andrade, hoy tiene que pasar otro trago amargo. El amor de su vida, Gisela Larco, falleció a las 2 de la madrugada de este último jueves, producto de un paro cardíaco, luego de permanecer en coma desde el último martes. Mi esposa ya ha estado, se ha estado hinchando, hinchando, hinchando. Parece que un riñón no ha estado funcionando y todo el líquido está reteniendo. Y no han hecho nada por hacer ni una diálisis, sabiendo ellos que su riñón y su hígado han estado afectados al desprendimiento de la placenta. Ya mi esposa no ha podido luchar, por más que ha querido, y a las 2 de la mañana fallece, le da un paro cardíaco. El ahora viudo estuvo en el osocomio cuando la vida de su esposa se iba apagando poco a poco. Ella requería de una diálisis que recién el departamento de nefrología habría programado para la mañana de este jueves. Pero no lo hacían, la diálisis que deberían haberlo hecho, para que ese líquido que está reteniendo, que ha estado llegando al corazón, porque el doctor sabía que ya el líquido, que ya estaba a punto de llegar la infección al corazón, no lo han logrado sacar. Yo le digo a la enfermera que por qué no lo hace, no, que en la noche no se hace, que no hay diálisis, que de acá se espera en la mañana, a ver si llega también. Eso fue la contestación de la enfermera. La familia Andrade Larco ha quedado destruida. Este hogar estaba constituido por una madre, un padre y un hijo de 7 años que esperaban con mucha ilusión la llegada de Sean y Luis, que fueron los nombres que con tanta ilusión escogieron para los gemelos. Con las fuerzas que aún le quedan a este hombre, anunció acciones legales para al menos dos doctores y 10 enfermeras. Voy a tomar acciones legales contra los médicos que lo han atendido desde el día sábado, que he ingresado y lo han internado en maternidad arriba, desde el día sábado, sábado, domingo, lunes, hasta el día que lo han operado hasta el martes, que han cometido una negligencia tremenda. Contra ellos quiero ir, porque ellos se supone que son doctores, saben y no han hecho nada. Este caso ha generado gran indignación en la población trujillana, no solo porque se han perdido tres valiosas vidas, sino que esta historia le podría pasar a cualquiera. Para brindarle un apoyo a Segundo, quien ahora ha quedado desamparado con su menor hijo de 7 años, pueden yapear o contactarse al 910-076-035. Ya está apareciendo en pantalla el número. Vamos a colocarlo nuevamente, señor director, para que las personas puedan anotarlo. Ya saben que por transferencia a través del aplicativo de IAPE pueden hacerlo desde un sol. Así que yo pienso que la unión finalmente hace la fuerza. Vamos a ayudar a este padre de familia que sin duda alguna le está pasando muy mal. Es un momento muy difícil, muy doloroso para él y por supuesto necesita el apoyo de todos. IAPE, 9102. ¿012, señor director? 07-910-07-6035, ¿sí? Perfecto, 910-07-6035, ese es el número para las personas que desean apoyar, ya sea económicamente o si no, ponerse en contacto con el señor, porque de una u otra manera siempre se puede ayudar. La ayuda no siempre está relacionada con el dinero. Muchas gracias, señor director. Y vamos a continuar hablando sobre este tema.